Vamos a continuar con esta otra noticia que dice el gobierno esconde los viajes de Zapatero a Venezuela pero le pone seguridad y le ha pagado a excepción 500.000 euros. Atención a esta noticia de los viajes de Zapatero a Venezuela y sobre todo que dice que el expresidente guarda silencio ante el fraude de Maduro y se muestra más sumiso con el chavismo que el propio grupo de Puebla. Sin ninguna crítica y con toda cobertura del gobierno de Sánchez. ¿Cuántas veces ha viajado José Luis Rodríguez Zapatero al extranjero? Y más en concreto a la Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Quién paga esas excursiones? Todas en auxilio del régimen. ¿Qué grado de ayuda y protección tiene por parte de Pedro Sánchez? ¿Por qué respalda al autócrata capaz de manipular el resultado de unas elecciones y guardar un silencio sepulcral con respecto al fraude? Señalando incluso por países como Colombia o Chile. La figura del expresidente del gobierno está en el centro de la polémica tras aparecer como uno de los grandes valedores del asesino Maduro capaz de exigir la detención de sus rivales, adulterar un escrutiño y perder el respaldo absoluto del llamado grupo de Puebla. La coalición de países gobernados por el populismo que en esta ocasión reclama la autoridad de las autas electorales para renovar su respaldo al heredero de Chávez o sumarse a las acusaciones de Pucherazo. Nadie sabe exactamente en nombre de qué y de quién actúa ni tampoco el grado de complicidad que Zapatero tiene con el gobierno de Maduro. Amigos, ahí lo tenemos, la situación de Maduro. ¿Qué pinta Maduro en Venezuela? Es que hay que pedir declaraciones. Este señor ha sido presidente del gobierno de España. ¿Qué relación tiene con una banda de delincuentes Maduro? Yo quiero saberlo. ¿Por qué Maduro es el hombre de confianza... Perdón, Zapatero es el hombre de confianza de Maduro? ¿Qué tratos hay? ¿Qué negocios hay con Maduro y Zapatero que afectan al gobierno de España? Porque el hombre fuerte del señor Sánchez es Zapatero. El que va a todos los mítines es Zapatero. La mano que mece la cuna del gobierno de Sánchez es Zapatero. Entonces, amigos, dígame usted con quién va y le diré quién eres. Si este señor se relaciona, además es uña y mugre con el criminal Maduro y luego es la mano derecha del señor Sánchez, yo quiero saber cuáles son los negocios que tienen con el cártel de los cinco soles. Zapatero y Maduro. Que me lo digan. Que me lo digan ahora mismo. ¿Y por qué el gobierno de España tiene esa relación de sumisión con Venezuela? Tenemos aquí con nosotros al señor Gabriel Dadajo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús? Un placer, como siempre. Pues, básicamente, esa es la pregunta del millón. Que nos empiecen ya a explicar. O sea, es que Zapatero no se reúne con una semanita de la caridad. Se reúne con el cártel de los cinco soles, con narcotraficantes, con asesinos, con genocidas y, aparte, tiene negocios abiertos allí que afectan directamente a las relaciones España-Venezuela y también al señor Sánchez. Bueno, el año pasado sabíamos que sus hijas tienen negocios allí, aparentemente, con el tema de los e-sports, los deportes estos por Internet. Y, bueno, toda la comunidad internacional se está preguntando por qué Rodríguez Zapatero sigue guardando silencio en cuanto a este fraude electoral escandaloso que sigue sumando realmente dirigentes internacionales críticos con esta cuestión y luego también vemos que está cobrando por este dinero Rodríguez Zapatero. 500.000 euros se le ha pagado por parte de la República de España para hacer no se sabe qué. Porque si Estado observador, pues, si observa, pues tiene que haber un dictamen. No tiene ningún sentido que alguien vaya de observador y luego se quede callado. Si va a observar y él lo ha vendido como esto, como es un observador internacional, el propio Zapatero lo ha vendido que iba de observador. Y toda, digamos, la familia socialista lo ha vendido como que era un observador internacional. Bueno, pues ya ha observado que diga qué es lo que ha observado. El hecho de que esté callado, don Jesús, después de 10 días de haberse celebrado estas elecciones, es realmente un silencio estruendoso que sin lugar a dudas realmente describe a las claras de este fraude histórico que, a mi entender, es uno de los fraudes más colosales en la historia de la democracia reciente. No solamente por el volumen del fraude, porque hay muchísima diferencia, ¿no? Hay un fraude de muchísima diferencia, sino además por la manera grosera en la que se ha perpetrado. Pues efectivamente, o sea, ya no es que den un fraude, o sea, Venezuela es un país extranjero, ya no solo se quiere hacer una dictadura, el problema ese es que esa dictadura está dirigida por un grupo criminal y este señor ha sido presidente del gobierno de España y tiene que aclarar cuál es su papel con Maduro. Y además con todo lo que hay de esto de las maletas, es que hay muchos puntos oscuros en este tema, esa deuda del gobierno venezolano con Europa, que también ha sido beneficiario de estas subvenciones que ha otorgado Pedro Sánchez, hay muchos puntos oscuros y realmente muchas líneas que hay que realmente delimitar muy bien.